La verdad, pero más importante no es Argentina, disculpen, estamos muy contentos. Lo importante es que recuperamos a Paula Chávez de Alfonso. ¡Bravo! Gracias a todos. ¡Soy él, Pauli! No, me quiero tomar un segundito. Es usted el secreto. Primero quiero decirte algo, quiero contarte que ayer ya fuimos a buscar arpas. Estábamos buscando a ver qué arpa iba con vos, una muy fashion. Las que quedaron de Gaby. Claro. Es cosa que más reír, más que este chiste. Pero bueno, antes de que empiece a hablar, yo quiero decirte algo. Primero quiero que sepas, no lo tocamos acá el tema porque la verdad que no le dimos crédito a lo que se decía, pero lo hablamos por WhatsApp. Esto de tu descomposición, descomposición no. Descompostura, José. Tú, tú, tú. Descompensación. Sensaciones. La descompensación. Claro, ahí va mejor. Avivan estos rumores de posible embarazo. No estoy embarazada. Lo quiero aclarar desde ahora. ¿Está confirmado? Sí, sí, sí. Tampoco quiero especular con que los tres meses, no. No. Uno siempre cuida el embarazo los primeros tres meses. Cuando es el primer hijo, yo si vendría el segundo en camino, lo diría ni bien se enteran a la semana. Pero discúlpame, discúlpame. No es por contradecirte, porque de hecho confío en vos. Yo estoy haciendo de abogado el diablo de la gente. Sí, sí, sí. Cuando fue lo de Olivia, también lo negaste los primeros meses. Sí, no lo negaba, trataba de esquivarlo. Pero era la primera. No, de verdad, no estoy embarazada. No estás embarazada. No, no. No estoy embarazada. No se están volviendo. Olivia es muy chiquita. Lo que sí me está pasando, que ayer fui al médico, por eso no vine a conducir. Este es el show, que les agradezco también a todos. Fui a hacerme chequeos médicos. Estoy muy mareada. Siento mareo muy fuerte. Y cuando siento el mareo muy fuerte, actos seguidos, donde me asusto mucho y me empiezo como a sugestionar, de que si me llego a desmayar. Si estoy sola en mi casa, en el auto, es como que respiro hondo y ya está, se me pasa. Pero cuando estoy acá en vivo, es como que me voy, me empieza a girar todo. Y lo miré a Luisito y le dije, me siento mal. Y después te miré a vos, porque tampoco te quería sorprender en vivo, levantarme e irme. Entonces te miré y te dije, José, quiero salir, porque me asusta de desmayarme. Y cuando estoy con Olivia, también me pasa que lo llamo a Pedro y le digo, por favor, vení, porque si me llega a pasar algo con Olivia encima, me muero. La realidad es que me mareo mucho. Me agarran de repente así como que me agarra un abombamiento de calor, de mareo, de todo junto. Y el otro día cuando fui a la enfermería de acá del canal, tengo presión alta. No soy hipertensa ni nada, pero tengo que controlarlo. Entonces por eso esta semana me voy a hacer unos estudios. Me vi un médico clínico. ¿Has visto que fuiste al doctor? Sí, fui al doctor. Nada, tengo que controlar este tema de la presión y ver a ver qué es lo que me causa este mareo y este malestar que después termina como, me empiezo a hacer la cabeza, me empiezo a sugestionar y empiezo a decir, mirá, se me llega a pasar algo de Olivia y bueno, ahí mi cabeza se va a otro lado. Pero sí me siento mal, a veces me agarra como calor, mareo y eso fue lo que me pasó el otro día. Puede ser que estés anémica a lo mejor. También, claro, amamantando uno a veces pierde mucho hierro, que es bueno, la anemia y bueno, tengo que ver a ver cómo me dan los resultados de los estudios que me iban a hacer mañana. Y en base a eso, sí, mañana o pasado me iban a hacer los estudios. Pero hoy te sentís bien. ¿Sangre, orina? Sí, me dieron para hacer orina, me dieron para hacer un electrocardiograma, para bueno, descartar también el tema de la taquicardia. Como yo ya dije, yo sufrí mucho tiempo ataques de pánico antes de quedar embarazada, con el embarazo y con estos meses de Olivia se me habían ido. Pero bueno, no sé, digo que las mamás en su casa me van a entender, cuando uno es madre siempre piensa por su bebé primero, entonces es como que todo te da miedo, ¿viste? Voy por la calle y digo, si me llega a pasar algo y la cabeza me va mucho más rápido de lo que voy yo, me empiezo a hacer mucho la cabeza, entonces es donde termino con una taquicardia fuerte, si el otro día empecé a transpirar frío o calor. No llego a hacer un ataque de pánico porque la verdad que yo me sentí mal, me sentí mareada y por eso me asusté porque estaba en vivo. No es lo mismo uno que está atendiendo un banco donde se siente mal y dice, permiso, me retiro y voy al baño y me mosco la nuca. Que de hecho lo hiciste y está todo bien, no pasa nada, no se cae el mundo. Yo estando en vivo es como que siento la presión de tener que estar así, y me acuerdo que Hernán hablaba y yo no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo. Claro, justo a Hernán le mandó un beso enorme, estaba hablando y decía, no, porque nosotros no somos, y yo no entendí nada, no, 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 es como que me fui. Sí, ahí empezaste a transpirar de golpe. Sí, empezaste bien como estaba sancionando. Sí, lo miré a mi visita, pero no, estoy bien, no estoy embarazada, agradezco. Estoy bien de salud, estoy perfecta, no es que estoy mal ni nada, simplemente tengo que ver a ver qué es lo que me causa estos mareos, estos calores, estas cosas. Y va a estar bien, soy una chica joven, así que tengo salud. Tengo una familia hermosa, tengo un trabajo que amo, que soy eternamente agradecida del trabajo que estoy haciendo, me encanta. Bueno, aparte conducir al lado mío tenés que agradecer. Esa es la presión, esa es la presión. Es mucha presión, es mucha presión hasta el lado tuyo. Yo le digo, está al lado mío muy fuerte, eh. Sí, sí, sí. Es por eso lo más ríos. Aparte joven, sana, dos litros de alcohol por día no le hacen nada. No, 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 no. No pasa nada, así que no, va a estar bien. Un aplauso para Paula Chávez, señores. Que todavía, todavía no se va de gira. Todavía no se va de gira. Nos quedamos, amigos. Se queda. Compramos el arpa, pero nos quedamos. Hay dos que están. Sí. Hicieron la gran Víctor Sueiro, vieron la nube, me van a volar. No, pará, exagerado. Dios mío. ¡Venga! Bueno, todo muy lindo. ¡Freno de mano y permiso! ¡No!